¿Por qué lloras? ¿Levanté tu maldición? Tú que perdiste un hijo, entenderás que el miedo de una madre nunca acaba. Ni la ira de un padre. El miedo y la ira son reacciones comprensibles. Por favor, déjame llorar. ¿Me acompañas? Necesita estar sola. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Encontró un ritual de protección en un viejo pergamino. Solo falta algún ingrediente para... Los encontraré. Espera. Un alma impaciente es un alma azorada. Mi señora necesita órganos de aves sagradas. ¿Y podrías traer un talismán de fertilidad de fallenza azul? Hay una tienda al sur de la dársena del templo donde venden cosas de esas. Nos reuniremos después en el camino de las pirámides. Próspera empresa. Conseguiré primero el amuleto y luego cazaré las aves. ¡Maldita sea! Aquí estás jugando. ¡A mí! 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 ¡Suscríbete! ¡Ayú, ayú! Una tumba abandonada. La doncella dijo que aquí había una tienda. ¡Qué lugar más curioso! ¿Quién es? ¡Bienvenido a mi humilde tienda! ¡Un Medjay! ¡Menuda sorpresa! Llevaba tiempo sin ver a nadie como tú, Medjay. Somos pocos. Como los mercaderes que abren tiendas en tumbas. Mis clientes valoran la discreción. Espero que no valoren el amplio surtido. Mis clientes saben que consigo lo que buscan. Ojalá puedas hacer eso por mí. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Dejaré que mires tranquilo. Discúlpame, pero tengo que atender a unos asuntos. Volveré enseguida. Y en la segunda cámara se encuentran los bienes terrenales de Orapolo y Shesh. Que les darán protección y sustento. Este mensaje está incompleto. ¿Qué dirá la parte que falta? Aquí no hay nada de valor. ¿Por qué venderá aquí estas baratijas la comerciante? Ah, está ocultando algo. Un inventario. El talismán de Fallenza Azul aparece aquí. Tendría que seguir mirando. La vendedora no quería que viese esta parte de la tienda. Estos objetos parecen robados. Un talismán de fertilidad. Tamhotep se alegrará. ¡Ahora! Ya has fisconeado suficiente, Medjai. ¡No! ¡No estás a... ¡No! 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 La fiancée, ¿verdad? Y a uno. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cogeré algunas plumas para el ritual de Tamhotep. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Madre ven. Aparapel. ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! 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 ¡Aguérdate ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Tengo todo lo que necesitabas, Tamhotep. El vidente hizo bien en nombrarte nuestro protector. Debo realizar el ritual a la sombra de la luna en la base de la pirámide de Yosef. ¿Nos protegerás a las dos hasta que termine? Podría haber peligros en el camino. Lo haré. Entonces vayamos a la pirámide y esperemos a que la noche despliegue su esplendor. Esta zona es inestable. ¿Por qué no traer más guardias? Mi ritual debe ser secreto. ¿Por eso estamos viajando por caminos secundarios? Sí, es menos seguro, pero más discreto. La falta de un hijo menoscaba la estima del pueblo hacia mi esposo. Y si se enterasen de los niños que he perdido, su habilidad para influir en los dioses quedaría en entredicho. Ya se oyen susurros contra él. Mis problemas nos traen vergüenza a los dos. Nebet, ¿no es tu culpa que...? Calla, Mara. Sé que quieres ser amable, pero los pergaminos no mienten. La mujer es la que aporta el sexo del niño. No me puedo creer eso, Nebet. Mara, ya hemos tenido esta conversación. Seamos discretos ahora, que no lleguen nuestras voces a oídos hostiles. Buena idea. ¿Qué? ¡Ahí está! Qué? ¡Eso tiene mucha va... ¡Muchas llamas! ¡No! ¡Apágate! ¡Ya! ¡Me estoy quemando! ¡Cuidado! ¡Apágate de una vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos aquí! Mi espada se interpondrá entre tu ritual y quien lo amenace. Que te bendiga. ¡Oh! De niño, cada mañana, rezaba con mi padre la oración del medjayi. Una promesa a los débiles. Soy un medjayi. Soy la pluma en el ala del águila, la daga viva arrojada desde el cielo al corazón del caos. Soy la verdad oculta, la vaina hueca, un hijo del Nilo y el defensor del pueblo. No puedes matarme, pues camino entre la muerte. Pregunta de día y te guiaré a casa. Mi hijo habría aprendido la oración de mí. ¡Oh! 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 ¡Oh!